Que bueno como lo pudiste sacar así Podríamos recibir llamaditas por Whatsapp ¿No tenemos un Whatsapp de Radio Garga? No, podríamos crear Pero hay un grupo Ah, verdad, sí Pero no sé si puedes sacar a gente Ahí creo que solamente Es un canal Es un canal Tener un límite de 30 segundos Que digan algo Como los programas de radio normales Que digan, hola Como en lugar de lo que leo Para pedir un tema Para pedir un disco Es como que ya estamos en picada Ya lo que hablabas de Tinelli Dame este hechicito Que me lo meto en la boca Y bueno, digo la verdad Para mí Tinelli fue un gran referente Cuando yo dije Pa, esto me encanta, me gusta Obviamente que después cuando Cambió el humor por la farándula Y todo eso me dejó de gustar un poco Pero siempre me cayó bien Ahora que está medio raro Con el pelo rosado Y... Pero bueno Yo qué sé Tampoco es como Suárez Que banco todo lo que hace ¿Viste? Está todo bien Sí ¿Cómo? No, que vos bancás a Suárez Todo lo que hace Sí, casi todo Desde que vino a saludarme acá Está todo bien Son amigos íntimos Que venga un día Hacemos un asadito acá Va, hacemos Yo no... Cuando quieras, Lucho Jugamos unos trucos acá Nos tomamos unas birras Te echás unas hapis Y ponte un abrazo grande Pero bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!